¡Hola a todos! Vamos a continuar con la lección 4b dedicada al segundo periodo intermedio. En el día de hoy nos vamos a centrar en la dinastía 16, una dinastía de origen tebano. El origen de la dinastía 26 probablemente tiene relación con la llegada en el norte de los Ixos. Algún autor habla que esa invasión del delta por parte de los Ixos y la progresiva ocupación del norte de Egipto creó en la región del sur un vacío de poder que bien pudiera haber provocado la creación de un reino, en este caso centrado en la ciudad de Tebas. Así por lo tanto habría nacido probablemente esta dinastía 16 a la cual continuaría la 17 que sería la que finalmente prácticamente provocaría la expulsión de esos Ixos. De la dinastía 16, también de la dinastía 17 y de la dinastía 13, es decir, de la primera y las dos últimas dinastías del segundo periodo intermedio, tenemos mención de alguno de sus monarcas en los paneles que componen la lista de reyes que originalmente se situaban en el Ajmenu de Tudmosis III en Carnac. Esta lista fue arrancada de allí en 1843 y llevada a Francia y ahora, bueno, la original se encuentra en el Museo Parisino del Louvre. En todo caso, en esta lista podemos ver, por ejemplo, en color violeta marcados una serie de monarcas que corresponden a esas dinastías tebanas 16 y 17 y marcados de color rojo monarcas de la dinastía 13. Si nos centramos en los que nos interesan en este momento, que son los reyes tebanos del segundo periodo intermedio, podemos ver, por ejemplo, como en el número 25 de esta parte de la lista y en el número 26 encontraríamos a Sekenenra, que es el penúltimo rey de la dinastía 17, y a Senegetenra, que es el antepenúltimo rey de esa misma dinastía. Pero también encontraríamos en el número 27 a Susehenrau Bebiang, que es uno de los monarcas de la dinastía 16. También, por ejemplo, podríamos hallar al rey Yehuti, al rey Nebri-Rau I, al rey Rajotep. Nebri-Rau I es uno de los monarcas de la dinastía 16. En cambio, sobre Yehuti y Rajotep, pues según autores, ya lo situaríamos o bien en la dinastía 16 o dinastía 17. En todo caso, llama la atención como en esta pequeña lista, que apenas originalmente podría haber alcanzado los 61 reyes, muchos son del segundo periodo intermedio, cuando este periodo es absolutamente obviado en otras listas conocidas como la de Seti I en Abidos. Un último monarca de esta serie de reyes tebanos del segundo periodo intermedio mencionado aquí es S.B.G.T. VIII, que en este caso sería uno de los reyes de la dinastía 16. Pero aquí no se aporta ninguna información de índole histórica, no se habla de cuánto tiempo reinaron, no se indica siquiera en qué orden aparecen estos monarcas. Por eso tenemos que encontrar otras fuentes documentales para intentar extraer de ellas más información. Si acudimos a Manetón o a sus compiladores, la verdad es que encontramos pasajes contradictorios. Por ejemplo, mientras que el monje Sincelo, siguiendo a Africano, nos dice que la dinastía 16 estuvo formada por reyes pastores, es decir, que es una dinastía Ixa, y de ahí que en buena parte de la bibliografía, sobre todo antigua, se hable de los vasallos Ixos menores, dependientes de la dinastía 15. Bueno, pues esta versión nos hablaría de un grupo Ixo con numerosos reyes que gobernaron más de medio milenio. Sin embargo, Sincelo, esta vez siguiendo a Eusebio, nos habla de cinco reyes de Tebas que reinaron casi 200 años. Si acudimos a una fuente más apropiada para el estudio de las listas de reyes, una fuente que no es otra que el papiro real de Turín, nos hallamos con información interesante. Aquí, por ejemplo, vemos la parte de ese papiro real de Turín que correspondería a la dinastía Tebana XVI. Aquí, en la línea 15, podemos ver al final una inscripción ya completa, ¿no?, que nos hablaría de un total de reyes en número de cinco. Probablemente este cinco es un error, debería poner 15, porque por encima de ese total vemos, por supuesto, una lista que supera con creces los cinco reyes y que probablemente concuerda con este número de 15. Por lo tanto, vemos que es una lista que enumera toda una serie de reyes que van a situarse desde aproximadamente el año 1650-1649, que es cuando se supone que los Ixos entran en Egipto, hasta una fecha indeterminada, porque no conocemos bien la cronología del periodo, una fecha indeterminada que podría caer en torno al año 1585 aproximadamente. Si utilizamos la información del papiro real de Turín, a pesar de sus numerosas lagunas, podríamos obtener el siguiente listado de monarcas. La lista de la dinastía XVI, en realidad, comenzaría probablemente en la última línea de la décima columna de ese papiro real. Y ya en la columna número 11 encontraríamos como primer monarca mencionado o bien al rey Yehuti o bien al rey Rajetep. Aquí el problema es, bueno, identificar uno u otro y saber si en realidad pertenece uno u otro a la dinastía XVI o XVII. Como vemos, su nombre de entronización empieza exactamente igual. Se gemra y aquí estriba la duda entre identificar a uno o a otro. Después continuaría una serie de reyes, Sebergetep VIII. Hay dudas sobre si podría situarse aquí Sebequensaf I, que muchos autores sitúan en la dinastía XVII. Pero bueno, más allá de esos problemas, vemos como la columna 11 del papiro real de Turín continúa con la serie de reyes ya mejor identificados, Nefergetep III, Mentuchotep VI, etc. Y así continuaría aproximadamente hasta esa línea 14-15, con lo cual es evidente que sí, la lista total de reyes de la dinastía XVI ronda los 15 monarcas. Mencionemos al rey Rajetep, que ya digo, algunos autores sitúan en la dinastía XVII, como uno de los primeros monarcas o primer monarca de la dinastía XVII. Existen dudas. En todo caso, veamos que los documentos que tenemos de este monarca proceden en realidad de la región de Coptos y de la región de Abidos, a partir de estelas que un poco nos sirven para situar el área de influencia de este monarca. Tenemos al rey Yehuti, que según Rajol sería el primero o segundo monarca de esta dinastía XVI. De él tenemos un poquitín más de información, dado que, bueno, por ejemplo, tenemos la caja de Canopos, de este monarca procedente de Tebas. Recordemos que, por ejemplo, en el siglo XIX fue hallada la tumba de la reina Mentujeteb, que era la esposa de este monarca. Tenemos, por ejemplo, un resto, aquí en la imagen de la derecha, procedente del yacimiento de Ebfu. Pero, sobre todo, algo interesante respecto a Yehuti es que, gracias al conocimiento que tenemos de la genealogía de su esposa, la reina Mentujeteb, podemos un poco establecer una cronología relativa y verificar la distancia que existía entre los últimos reyes de la dinastía XIII y los primeros monarcas de la dinastía XVI. Esto es importante teniendo en cuenta que no poseemos fechas precisas para esta época. Entonces, veamos cómo, por ejemplo, el abuelo de la reina Mentujeteb es el visir Idiau. Bien, pues, este visir Idiau lo fue bajo el reinado de un monarca del mismo nombre y bajo el reinado de un rey llamado Merneferra Ai. La cuestión es que, como vemos, la distancia entre este rey Ai, que es uno de los últimos de la dinastía XIII, y el rey Yehuti, uno de los primeros de la dinastía XVI, debía ser, evidentemente, corta. Quizás pueda haber 30, 40 años o incluso menos entre el final de una dinastía y el comienzo de la otra. Y esto, desde luego, es un dato muy importante a tener en cuenta. De Sebek Getep VIII, sabemos por el papiro real de Turín, que reinó 16 años, es uno de los reinados más largos de la dinastía XVI, junto al del monarca Nebri Raúl, que gobernó 26 años. De Sebek Getep VIII, tenemos información, por ejemplo, procedente de Karnak, procedente de una estela de Karnak, que nos habla de cómo en el año IV de su reinado hubo una gran inundación y esa inundación afectó el templo de Karnak, tal y como podemos leer en la inscripción. De Nefer Getep III, por ejemplo, estaríamos hablando de un reinado, según el papiro real de Turín, de apenas un año de duración. Esto es algo típico del II Período Intermedio, reinados muy cortos. En este caso, fijémonos cómo una inscripción de una estela de este monarca nos habla de cómo él levantó la ciudad, la ciudad de Tebas, que había sido hundida a través del conflicto con los extranjeros. Claro, esto es un dato interesante, podría tomarse como parte de una fraseología, pero lo cierto es que puede estar indicándonos ese conflicto ya abierto con los Ixos. Del siguiente monarca de esta dinastía, bueno, hablaríamos de Mentucotep VII, de Seaheng Ra Mentucotep VII, sexto, perdón. De este monarca podemos hablar, por ejemplo, de dos esfinges procedentes de Etfu y también de una estela procedente de Tebas. Volvemos a utilizar estos documentos para un poco observar cuál podría ser el área de influencia de estos reyes. En todo caso, Mentucotep VI contó únicamente con un año de reinado, según el propio real de Turín. En la estela de Karnak, también él habla de la ciudad de Tebas como la ciudad de la victoria. Quizás también continuando con ese tipo de fraseología, tal cual aparecía antes en esa inscripción de NGGT III, una fraseología que probablemente tiene relación con esos momentos de dificultad, dada la entrada en Egipto de los Ixos y su progresión hacia el sur. Nebiri Rao I sería el monarca de más largo reinado de esta dinastía XVI. Tenemos constancia de 26 años de reinado. Restos de él, bueno, pues tenemos no sólo en Tebas, en Tebas, sobre todo haríamos referencia a la estela conocida como estela jurídica, de la que hablaremos en un momento. También tenemos algún resto procedente de Diospolis Parva, estamos hablando en este caso ya de escarabeos, y también uno, quizás un tanto llamativo, procedente de El List, en una zona más al norte de Egipto. En todo caso son escarabeos realizados con pasta vítrea, y esto ha hecho pensar a un autor que en este momento Nebiri Rao I no tendría acceso a centros productores, a minas de esteatita. En la estela judicial del Cairo, bueno, se hace mención al año 1 de Nebiri Rao I, pero igual que hablamos del tema de la distancia entre el rey Ai y el rey Yehuti de la dinastía XVI, aquí podemos establecer también una comparación en ese sentido. La estela judicial del Cairo menciona el año 1 de Nebiri Rao, pero recordemos cómo antes de ese año 1 de Nebiri Rao, el vampiro de Turín nos habla de un monarca que reinó un año con anterioridad a él, hemos hablado de Ventujotep VI, con anterioridad a este otro monarca que reinó un año, hablaríamos de Nefergetep III, anteriormente uno que reinó 16 años, que sería Sefergetep VIII, anteriormente otro que reinó 3 años, posiblemente Yehuti, quizás uno antes, que apenas llegaría a un año. Es decir, que más allá del año 1 de Nebiri Rao I totalizaríamos 21 años de reinado para los monarcas de la dinastía XVI que le preceden. Pero vemos aquí, en esta genealogía que podemos recomponer gracias a diversos textos y a la estela judicial, que la distancia que hay entre el rey Ay, el rey Mergetepra de la dinastía XIII y este monarca Nebiri Rao, debía ser relativamente pequeña la distancia cronológica. Y esto, una vez más, es una prueba a favor de reducir esa cronología del segundo periodo intermedio en relación entre las diversas dinastías. Continuaríamos con la dinastía XVI hablando del monarca Nebiri Rao II, del que no tenemos más documentos que la propia mención que se hace de él en el Papiro Real de Turín, y después hablaríamos de Semenra, que es un monarca del que, por ejemplo, tenemos una inscripción en un hacha actualmente custodiada en el Museo Británico. En todo caso, tanto uno como el otro probablemente ni siquiera llegaron al año de reinado. El siguiente monarca quizás sea un tanto más interesante, es su ser en Rao, Bebiang. De Bebiang tenemos documentación procedente de Jebel el Seid, que son las minas de Galena, al norte de Tebas, pero en la costa del Mar Rojo, y también alguna muestra procedente de Nakada. Este sería el monarca que habría reinado 12 años, y, bueno, hay que mencionar una inscripción situada en Jebel Yauti, que está en el camino de Alamat Tal. Es una zona explorada por Darnell en años recientes. Vemos que está en el codo de Quena, en la zona montañosa que hay al norte de Luxor. Y, bueno, sería conveniente que echáis un vistazo, por ejemplo, a este trabajo del autor que acabo de mencionar. Lo podéis bajar gratuitamente desde el servicio de publicaciones del Instituto Oriental de Chicago. Y, bueno, es un volumen que recoge inscripciones halladas en Jebel Chauti o Adiel Hall, pero nos interesa especialmente esta que acabo de mencionar, que se ha vinculado al monarca Bebyang. Así, al menos, lo estiman autores como Jürgen von Beckerath, que es uno de los más reconocidos cronólogos, ¿no?, en referencia a la cronología egipcia. En el caso de la inscripción de Jebel Yauti, tenemos un texto que, por desgracia, no menciona el nombre del rey. En este caso, pues, claro, nos hace un flaco favor. Pero sí que nos habla de un año 11 de reinado y en un momento en el que se vio la salida de Sepedeth. Es decir, el orto helíaco de la estrella Sirio. Claro, tal cual tenemos la inscripción, da la impresión, evidentemente, que desde el punto en el que se inscribió esta inscripción, se observó el orto helíaco de Sirio. Y esto sería, de ser así, tremendamente importante, porque se trataría de la única inscripción con referencia a un orto helíaco de la estrella Sirio, un hecho tan importante para la cronología egipcia, la única inscripción, que verificaría el lugar en el que se realizó dicha observación. Entonces, en este caso, esta inscripción del segundo periodo intermedio se puede fechar en cronología absoluta, sin mayor problema, entre aproximadamente 1593-1590 a.C. Pero, claro, no tenemos indicación del rey al que pertenece este año 11. Como sabemos que Biang reinó 12 años, pues, bueno, es posible, es bastante posible, que en realidad se refiera a este monarca. Y, de ser así, bueno, pues, tendríamos un encuadre bastante interesante para esta época del segundo periodo intermedio.